salam ericum hola que tal como estáis espero que bien bueno aquí estamos con un nuevo vídeo y hoy se trata de lasaña de berenjena riquísimo bueno vamos allá mirad qué delicia bueno esto está riquísimo os lo puedo asegurar pastel de berenjena con carne picada vale así que bueno me vais a ver cómo lo hago paso a paso vale es súper sencillo y está riquísimo mirad cómo queda con su queso al horno vale su berenjena la plancha y carne picada riquísimo disfrutar mucho haciéndolo como yo he disfrutado haciéndolo para todos vosotros aquí tenéis los ingredientes vamos a usar carne picada de pollo si os gusta de ternera también se puede berenjena vale la vamos a cortar así veis ni muy gruesa ni muy fina entre medias yo ya la tengo cortadita y en sal usaremos cebolla si queréis cebolla fresca o caramelizada yo en mi caso voy a usar cebolla caramelizada las especias van a ser perejil cilantro jengibre pimienta negra curry y cúrcuma vale y ahora para el puré de patata vamos a usar la patata la machacaremos y luego le echaremos una pizca de sal mantequilla y leche y luego le ponemos que eso es mental a toda nuestra lasaña vale así que espero que os guste y vamos allá vale una vez que la patata esté cocida con sal vale le añadimos la leche le añadimos la mantequilla lo removemos todo un poquito y ahora lo batimos eso es que sea el terrano blanco perfecto le añadimos la harina esto es masada. vale ya tenemos nuestro puré por un lado yo a mí me gusta dejar algunos trocitos de patata hay quien lo puede machacar mucho mejor yo en este caso lo he hecho con la batidora para dejar algunos trocitos como estos os gusta más machacado o más machacado y ahora os contaré el por qué vale esto ya está por un lado ahora vamos a hacer nuestra benengena a la plancha vale vamos a echar aceite de oliva vamos a ponerlo a fuego bajito y vamos a echar un poquito de perejil vale vuelta y vuelta vale aquí tenemos a Yasmina dándole la vuelta a la berenjena vamos a ver qué tal se le da venga Yasmina que tú puedes muy bien esto se merece un aplauso venga va vale como veis la dejo doradita por los dos sitios vale así que venga así con todas ahora vamos a echar el puré de patata en nuestro recipiente como veis yo he cogido un recipiente como este vale así que ahora echamos una camita de puré de patata vamos a ser generosos ahora dejaremos esto aquí tenemos las berenjenas a la plancha cuando ya las tengamos hechas las dejamos apartadas y vamos a hacer la carne picada vale pues aquí tenemos la carne picada vamos a echarle las especias y la sal nuestras berenjenas están aquí vale vamos a darle la vuelta le ponemos un papel vale para que absorba el aceite las vamos dejando aquí vale y vamos a nuestra carne picada mezclamos muy bien las especias y ahora lo haremos vale la freímos un poquito con aceite de oliva y le echamos ya cuando ya esté hecha la carne picada le echamos la cebolla caramelizada y ya haremos otra cama en nuestro recipiente con nuestra carne picada y luego la cubrimos con la berenjena luego ya le echamos el queso mental y al horno y al horno a que se gratine bien ya veis que es muy sencillo y además es que queda estupendo este plato bueno pues ya tenemos casi acabada nuestra carne quería dar saludos a todos sobre todo Aisha muchas gracias por suscribirte hoy es mi suscriptora nueva saludos bueno pues esto ya está acabado así que ahora vamos para la sartén y ya está acabado y ya está acabado y ya está acabado Vamos a poner una cama, vale, para ahora cuando tengamos nuestra carne picada, que la echemos encima de la berenjena, luego taparemos la carne picada con otra capa de berenjena y ya al fin le echaremos el queso. Vale, y ahora echaremos la capa de carne picada, vale, pues en el mismo aceite que hemos hecho es la berenjena que coja todo el saborcillo, nuestra carne, vale, así la freímos, una vez que esté frita, echamos la cebolla caramelizada, ahora le añadimos nuestra cebolla caramelizada, y, y. Y ya está listo. Ya veis que lo he hecho generoso. Ahora para que quede aún más jugoso, en vez de echarle la berenjena aquí, le vamos a echar otra tapa de puré de patata. Vale, así nuestra carne será más jugosa. Y ya está listo. Veis como lo que yo he dicho de los poquitos de puré de patata. Queda estupendo. Vale, como crema, el puré de patata, por eso lo gato. Y con trocitos. Vale, queda mejor, en este caso queda mejor así que machacándolo. Ahora vamos a poner nuestra capa de berenjena. Y listo. Vale, pues ahora echamos el queso. Ya veis que es muy sencillo, está riquísimo. Hacerme caso, animaros a hacerlo. Y ya veis que es un plato que alimenta muchísimo. Bueno, yo espero que os haya gustado. Como siempre digo, muchos likes. Seguir suscribiéndose. Y bueno, muchas gracias a todos los nuevos. Y nada, hasta otra. Adiós.